¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer una expedición al TikTok! ¡No tienes fe ni nada! ¡Hijos de...! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Lo prometido es deuda. Llegamos a más de 1.400 likes Así que en ello estamos hoy. Veis aquí estas vistas. Estamos subiendo Col de Pal ahora mismo porque no íbamos a ir por la vía rápida a Pignagre, naturalmente. Vamos a dar una pequeña vuelta. Y lo primero es otro clásico del trail catalán, Col de Pal. Y el caso es que no voy solo. Necesitaba algunos aliados para no ir solo a estos berenjenales. Y aquí detrás mío está Manel, Nico de Motovolta. Seguramente lo conozcáis. Y a otro sujeto aquí haciendo fotos que seguramente os recordéis de otros berenjenales. Oriol. ¿Vale? Pues nosotros los cuatro vamos a ir al Pignagre. Si queréis saber qué tal nos va después de la intro, empezamos. Bueno chicos, estamos ya en Bacá. Subiendo por aquí he visto unos nubarrones muy feos. De hecho, aquí donde estamos ahora tampoco es que esté el cielo muy para allá. Pero tenemos la esperanza de que un poco más adelante la cosa se arregle. Pues eso, que estamos en Bacá, que nos hemos salido ya a la carretera secundaria que nos va a llevar, como veis aquí, a la señal de Col de Pal. Y empezamos. Col de Pal. 2.106 metros. Bueno chavales, ya estamos en pista. A ver, en esta subida hay un tramillo que está muy pedregoso. Que cuando vine yo por primera vez me metí sin saber. Y no sé cómo salí. Pero bueno, el caso es que me han pedido que no lo hagamos hoy. Así que bueno, no lo vamos a hacer. No sé si lo he contado antes, creo que no. Que cuando hemos llegado a Bacá, resulta que están haciendo una ultra, una ultra maratón. Está un helicóptero sobrevolando la zona, coches de TV3 incluso. A ver si nos la vamos a liar y nos obtendrán Col de Pal cortao. Qué bonita es esta subida, coño. Mira, 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 mira. Hay algo ahí arriba volando. Ahora el helicóptero no de la ultra. Pues por ahí arriba andarán, los de la ultra. Vamos chavales, que falta menos. Creo que ahora viene el cruce del punto complicado, que era este. Buen día. Venga, gracias. Eso se da para que no entren desde la carretera. Hola, nenes, mira, mira. Mira, mira, qué bonito. Coño, tía, que es precioso esto. Bueno, pues aquí estamos saltándonos la parte de la pista, del camino más complicado de la subida por pista Col de Pal. Joder, pues me da a mí que... ¡Vamos, fielas! Estamos llegando ya al mirador. Pues la pista por donde he subido es esta que hay aquí abajo. Y llega aquí. Bueno, chicos, primera parada. La otra vez que vine, que no grabé vídeos, por cierto. No vine aquí, subí directo sin parar aquí el mirador. Pero bueno, no tiene una pinta, nenes. ¡Toma! Es tan brutal estas vistas con las nubes bajas. Ahora estáis aquí pero no lo veis. Pero si os cambio aquí... ¡Flash! ¿Qué? Joder. Parece que no se acabe nunca. Estamos en el cielo. Bueno, os tengo que decir una cosilla también. Cuando he quedado a primera hora con estos. Me estaba hablando del tramo de subida al Pic Negra. Que bueno, que hay. Que está bastante... Que es complicadillo. Me habéis... He puesto un miedo en el cuerpo un poco. Tengo el culete así. Que no, que es mentira. Bueno, tengo respeto. Estoy así como nervioso para ver cómo será porque no he ido nunca. Mira, mira la bajada también. Es... Es... ¡Ah! ¡Por Dios! Os recomiendo que vengáis. Estas las vistas de aquí, de Calderpal, son de pajote. Bueno, en la bajada, os cuento ya, aprovechando ahora el momento de asfalto. La bajada que hice yo en su día que no grabé, lo hice por un camino que no, que en principio no se podía pasar. En principio había una cadena. ¿Pero qué pasa? La cadena sí la vi pero estaba quitada. Estaba en el suelo. Digo, pues yo para abajo. También me guié con un track que tenía en el Wikiloc Manel y digo, pues se ha de fiar. Manel es de fiar. Me metí en el percal porque es que es un percal bajar a la Molina por este camino. Cuando llegué a casa le mandé un WhatsApp. Digo, oye Manel, ¿tú realmente bajaste por aquí? Y me dijo, ¿tú no te lees las descripciones de los tracks o qué? Total. El track ese él lo dibujó sobre el mapa. Y en la descripción ponía claramente, la bajada hasta la Molina está prohibida, hay que seguir recto, dirección de la Masella. Yo esto no lo leí. Mira, aquí está. Provincia de Girona. Mira, mira qué vistas. Vistacas. Joder, macho. Anda que también te paras aquí en unos sitios. Mira, chavadas, aquí abajo está la Molina. ¿Lo veis? Con estos lagos. Pues imaginaros cómo es el descenso para bajar ahí. ¿Veis esta pistaca que hay ahí arriba? Aquí enfrente. Pues no, no subimos por ahí. Tranquilidad. Aquí hay un bike park. No sé si os fijáis aquí en estas señales. Mira, por aquí es donde bajé yo. Donde no se tenía que bajar. Y la cadena tampoco está puesta hoy. Masella. Ya estamos en la estación de esquí de la Masella. Bueno, buena bajadita tú. Buena bajadita. Pues muy chula la bajada, ¿eh? Muy chula y asequible. Algún tramo con piedra, con fuerte pendiente. Venga. Bueno. Bonita, bonita bajada. Sí señor. Mucho más plácida que la otra. Mira que destacas. Estamos teniendo un día hoy de vicio. ¡De vicio! Bueno, hemos llegado a Aransa. Bueno, aquí empieza la pista. Vamos a parar, a poner off-road. A quitar los datos del móvil. Porque vamos a estar muy cerca de la frontera. Y no vaya a ser que se nos líe. He dicho que vaya alguien delante. No me gusta ir delante, pero bueno. Aunque me vaya a comer un poco de polvo. Me gusta más ir siguiendo que no ser seguido. Menos en YouTube. Seguidme, mamones. Suscribiros. Qué bonito. Qué bonito. Con el polvo, ay caballito qué guapo tío. Con el polvo no veo la trazada tío. No sé cómo he esquivado la piedra tío. ¿Sabes aquello qué? No sé cómo he esquivado la piedra tío. A dónde va la mirada va la moto. Pues no he podido evitar mirar la piedra. Mira qué bonito tío. Creo que tengo algo que tiene oscura. No sé si es la dirección o qué. Pero noto algo. Yo diría que es la dirección. Que de la reparación del accidente me la dejaron igual un poco floja o no sé. Menuda subidita, eh. Y es larga. Creo que me han dicho que desde Arantxa éramos veinti y muchos kilómetros. La lástima del polvo tío. Me has pillado un día seco de cojones. Bueno, chavales, que estamos ya a Col de Pymes, que se llama. Que es el punto donde se separa. Ahora ya empezamos por allí y se bajaría a Naturlandia. Y nosotros nos vamos allá. ¿Dónde veis aquellas vallas de madera? Pues allí giraremos a derecha y empezaremos a subir lo que sea que nos lleve a Pink Negro. Bueno, la última es que el señor con Bambasturatech, el chico. Bueno, se nos ha sumado. Que se va a subir al Pink Negro. Bueno va, chavales, vamos a lo serio. A subir al Pink Negro. Con él podrá seguir. A lección con Bambasturte. ¡Gracias! milieu web, lico sont allá.